¿Qué tal? Buen día, Pablo Martínez. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Te agradecemos los minutos de charla. Con gusto. Cuando hablamos de prevención, seguramente está ligado a una serie de cifras en concreto que identifica en particular al cáncer de mama como un tipo de afección bastante compleja, destacada también en la población. Los números para arrancar, Roberto, que tiene la Argentina, ¿qué identifica? ¿Cómo nos identifica? El cáncer de mama es la patología que tiene mayor incidencia, vale decir que es la que más diagnósticos se hacen por año en las mujeres y es la principal causa de muerte. Se diagnostican aproximadamente unos 22.000 casos nuevos por año, pero también tenemos la ventaja de que es un cáncer que con tantas campañas que se han venido haciendo, y las radios tienen mucho que ver también con esto, se diagnostican en unas etapas subclínicas, vale decir, por imágenes, ya sea mamográfica o ecográfica, y donde la curación, cuando uno llega en esta etapa tan temprano, llega al 90%. Por eso tenemos que insistir en las campañas y en la difusión de que las pacientes tratan de llegar no con la clínica, vale decir, no con un nódulo, una retracción de piel, la mama roja, derrame hemático por pezón, con esto te estoy escribiendo signos y síntomas que tiene la paciente y que se ven, sino llegar cuando la imagen es diagnosticada por los estudios complementarios como son la ecografía y la mamografía. Entonces, dado que cuando llegamos a tiempo, la tasa de curación es tan alta, la paciente no tiene que tener miedo a la consulta, porque muchas veces hay una negación y esa negación hace que lleguemos tarde. En cambio, si la paciente consulta a tiempo, esto es diagnosticado en una etapa subclínica donde el paciente realmente anda bien y después casi que se convierte en muchas situaciones en una enfermedad crónica, porque los pacientes viven muchísimos años y cuando tienen muchísimos años, viven 30 años con esto. Roberto, ¿ha habido algún momento en particular en materia de investigación que ha cambiado la manera de tratar este tipo de cáncer? La verdad que hay mejoras y realmente, fíjate que en los años 70, cualquier tratamiento del cáncer de mama era hacer una mastectomía, sea un tumorcito chico, un tumorcito grande, y el tratamiento para esa época era hacer una mastectomía. En el transcurso de los años y con estudios que se hicieron en su momento con un famoso doctor Verones en Italia, se comparó que si la paciente en realidad se le hacía una cirugía conservadora, donde ella conservaba a su mama y se le hacía la radioterapia después, su calidad de vida era mucho mejor porque preservaba, conservaba a su mama, la mujer no quedaba mutilada, y su sobrevida y su calidad de vida era igual que aquella paciente que tenía una mastectomía. Es verdad que hay situaciones en que la mastectomía se sigue haciendo, pero hoy también tenemos una gran ventaja que cuando se hace la mastectomía podemos ofrecer a las pacientes las reconstrucciones inmediatas con prótesis definitiva que tampoco existían hace 20 años. Y hoy es más accesible también. Sí, y los tratamientos quirúrgicos han mejorado y a los tratamientos quirúrgicos se le agrega que hay, a veces cuando una enfermedad escapa de lo local, se hace sistémica, está en todo el cuerpo, lo claro para que se entienda, hay muchos tratamientos de quimioterapia y de hormonoterapia que se hacen a continuación de lo quirúrgico, que también han convertido estas enfermedades en enfermedades crónicas. Y los pacientes viven durante muchísimos años con estos tratamientos que, está bien, no son baratos, pero en general los sistemas médicos los tienen que cumplir y cubrir. Así que estas mejoras hacen que uno le estimule a hacer el diagnóstico precoz y a tratar de dedicarnos a esto porque realmente la satisfacción que nos genera, a ver cómo las pacientes se curan o viven muchísimos años, nos da satisfacción plena. Roberto, el acceso público, cuando pensamos en la salud pública, ¿también está en línea con esto que está contando, con estos avances y la posibilidad de tratamientos? Mira, si bien yo actualmente trabajo en la actividad privada, pero yo me formé en un hospital público como es el Hospital Fernández, que era una cuna de hacedores y donde te diría que en su momento fueron pioneros en el desarrollo de las cirugías conservadoras con la radioterapia, las pacientes tienen muy buen acceso y tenemos mucha gente que participa de la Sociedad Argentina de Mastología y que también están dentro del Hospital Fernández y como te digo, el Hospital Fernández tenés el Hospital Pirovalo, el Ramos Mejía y la gente tiene acceso, no conozco la demora de los turnos y demás, eso no conozco, no estoy al tanto, pero las pacientes no tienen un sub-tratamiento porque estén en un hospital público. Tal vez tienen una sub-demora en la consulta o en el hacer la cirugía, pero te puedo asegurar que el tratamiento que le van a dar a hacer en alguna institución pública, donde yo conozco un montón de colegas que trabajan muy bien, no es inferior al que le pueden hacer afuera. Por lo cual tenemos el Instituto Rojo también, gente de primer nivel, y las pacientes están tratadas ahí y les hacen reconstrucciones de mamas y un montón de tratamientos que incluso cuando son cirugías muy grandes, hasta se las hace mejor por una cuestión de las unidades que tienen y de seguimiento, que no tienen nada que enviarle a la actividad privada. ¿Los pacientes pueden tener cáncer de mamá? Refiriéndonos a los hombres, sí. El diagnóstico del cáncer de mamá en el hombre es el 1% en relación a las mujeres, es decir, de cada 100 mujeres va a diagnosticar a un hombre. En general, a veces los estadios son más avanzados porque la mamá es más chica y porque el hombre no piensa que puede tenerlo. Entonces es importante que si un hombre tiene algún odulito, alguna molestia en el complejo aureola, peso o en alguna erosión, debe consultar porque también se trata de la misma mujer, no cambia el tratamiento en relación a las mujeres, por ahí lo quirúrgico podrá cambiar algo, pero debe tratarse porque el hombre también se puede hacer una ecografía y una mamografía cuando tiene un signo o un síntoma. No se hace de rutina, porque tú tendrías que estudiar 10.000 pacientes para diagnosticar uno. Claro. No es como la mujer, pero si el paciente tiene o te consulta porque tiene una asimetría mamaria, un módulo mamario, se puede hacer una ecografía y una mamografía como una mujer y no pasa nada y son excelentemente atendidos y en todos los servicios que hacen imágenes están preparados para hacerlo. Entiendo, Roberto, que el primer paso de la prevención es adquirir esa rutina, una serie de estudios que se pueden hacer con cierta frecuencia, después estar prestando atención a esos signos para realizar una consulta. Ahí, ¿cuál podés identificar como los más frecuentes? Cuando pasamos a la etapa clínica, es decir, la paciente no hizo mamografías para diagnosticar en la etapa subclínica, lo común es que haya o retracciones de piel o nódulos palpables o una eczema o un eritema en el complejo areola o pezón, o puede tener un rame hemático, una asimetría o la mama toda colorada. No es lo mismo que la paciente tenga la mama toda colorada a que tenga un pedacito colorado, porque un pedacito colorado puede ser una mastitis y la mama toda colorada puede ser una patología más importante que compromete que el tratamiento puede ser un carcinoma inflamatorio de mama. Entonces, no hay que subestimar situaciones que dicen no, es una mastitis, se dio un antibiótico, no. Esa paciente, si ve que dentro de los 15, 20 días, un mes, que estuvo con antibióticos, no se dio ese colorado de la mama, debe consultar a un mastólogo para por lo menos tener la certeza con la biopsia de que no se trata de una patología más importante. Esos son los signos y los síntomas. Síntomas de la paciente es un terreno hemático, es un signo y un síntoma. El dolor es un síntoma. Y por eso la paciente debe autopalparse mensualmente porque ella conoce sus damas perfectamente y si tiene algún cambio lo va a notar. ¿Desde qué edad se hacen periódicamente las consultas o los estudios? Mira, el estándar para pedir ecografía en una paciente que se controla y si tiene antecedentes lo haces a los 25 años. Ecografía, ojo, ecografía. Ahora, lo indicado y que está consensuado por la Sociedad Argentina de Mastología y con las otras sociedades, es que la primera mamografía debería hacerse en las pacientes con ecografía complementada a los 40 años. A partir de ahí debería hacerse anualmente. Esto cambia de país en país y el que financia o el que lo cobra es distinto. Pero si la paciente tiene antecedentes, por ejemplo, y la madre tuvo un cáncer de mama a los 50 o los 45 años, la paciente debería hacérselo antes. Y si estamos hablando de una paciente de riesgo porque tiene una mutación genética o tiene antecedentes familiares, sumado a la mutación genética, en ese caso incluso se hace el complemento con una resonancia nuclear magnética. Estamos en un momento económico que tú sabes que es difícil y ahora también tenemos como traba que a veces uno ve los pacientes y te ven en todos los informes por el teléfono, sin los informes impresos, en el celular, y eso está complicando un poquito la medicina, te diré. Pero bueno, hay que ir adaptándose a las circunstancias. Se ha hablado y bastante en este último tiempo sobre la posibilidad de desarrollo de vacunas. ¿En qué situación está eso? No, lo que hay es tratamientos, no vacunas así como tratas la vacuna del HPV. Lo que hay aquí es tratamientos que se hacen con anticuerpos monoclonales en determinadas pacientes que desarrollan determinados diagnósticos. Una paciente que tiene positivo, por ejemplo, el estudio del R2, que es un factor pronóstico, esas pacientes son tratadas con un medicamento que es un anticuerpo monoclonal. Pero a veces le llaman vacuna, pero no una vacuna estrictamente que te aplicas una vacuna y prevenís el cáncer de mamá. No podemos evitar que la mujer cumpla años y que sea mujer. Ese es el primer riesgo. Y es un factor no modificable. Podemos modificar que la paciente sea más flaca. Una paciente flaca por ahí tiene menos riesgos, que detuvo hijos, que dio el pecho. ¿Por qué? Porque las pacientes que tienen un poquito más de gordurita generan estrógenos periféricos que actúan más en la mamá. Pero esto no significa ni que la gordita vaya a ser el cáncer de mamá ni que la flaquita no lo vaya a ser. Son cuestiones estadísticas que tienen sus limitaciones. Pero te digo, la vacuna sí como tal, que voy y me aplico una vacuna. No creemos falsas expectativas porque eso no es así. Y por último, preguntarte respecto a esos antecedentes, antecedentes familiares, que es casi una pregunta frecuente sobre la posibilidad de afecciones de cáncer. ¿Esos antecedentes están ligados exclusivamente a un familiar que ha tenido cáncer de mamá o otros tipos de cánceres? En general, hay algunos síndromes que no necesariamente son cáncer de mamá, que se asocian, hay un síndrome que se llama el síndrome Luis Fraumeni, que puede asociarse a mayor cáncer de mamá. Pero la paciente que tiene un familiar, hermana, madre, abuela o tía que ha tenido cáncer de mamá, debe estar atenta, porque tiene un poco más de riesgo. De todos los cánceres nuevos que se diagnostican, vos tenés que un 7% de esas pacientes tienen por ahí un antecedente genético o un antecedente familiar. Y vos tenés que un 90, 93% de los otros pacientes desarrollan un cáncer de mamá esporádico y nunca han tenido ningún familiar con cáncer de mamá. Así que, si vos tenés un paciente familiar con cáncer de mamá, debe estar atento, conocen, en realidad consultan en general con más premura que una paciente que no tiene un antecedente porque saben de su riesgo intrínseco por el tema familiar. Pero, si bien tienen más riesgo, son pacientes también que se controlan más y también se llegan antes. La paciente que no tiene ningún familiar cercano, por ahí es un poco más libre en el sentido, se siente libre. A mí no me va a pasar porque no tuve ningún familiar, pero por ahí, la verdad que, ya te digo, no hay que asustar que porque tiene familiar lo va a hacer ni porque no lo tienen, no lo va a hacer. Pero es verdad que el estudio genético, hoy las pacientes de riesgo por un familiar que ha tenido un cáncer de mamá joven y que se hace un estudio genético que se está haciendo y nosotros debemos mandar a estudiar con la genetista, las pacientes que tienen cáncer de mamá con menos de 50 años, entonces esas pacientes, después en el seguimiento se le agrega la ecografía y la mamografía, ya te digo, la resonancia. Y es necesario porque también para poder tener que los sistemas médicos te cubran o las obras sociales estos estudios que son de mayor costo, necesitan tener el aval del estudio genético que justifica dicho estudio. La última, Roberto, tiene que ver con los tabúes que seguramente estarán también alrededor de este tema. ¿Qué podés destacar de lo que se ha volteado con el tiempo y qué persiste respecto a los tabúes sobre el cáncer de mamá? Hay que transmitir a los pacientes que son más las pacientes que andan bien que más. Entonces no hay que tener miedo. Tenemos que convencer y tenemos que informar que las pacientes deben estudiarse porque a veces tener un cáncer de mamá no significa que se terminó el mundo. Tenemos muchísimas opciones de tratamiento quirúrgico, de hormonoterapia, de radioterapia y de quimioterapia. Y las pacientes andan, por eso te digo, y enfatizo el concepto, que son mucho mejor las pacientes que andan bien que mal. Entonces no hay que tener miedo. Y no hagamos medicinas, diría, si la paciente quiere hacer una medicina no ortodoxa, que la haga y si eso la hace sentir bien, está todo fenómeno. Pero que no dejen de hacer lo que es lo convencional. Porque a veces tenés, no voy a hacer, no sé, una medicina que vos te escuchás por ahí, y decís, sí, miren, todo muy bien, pero no deje el ortodoxo. Porque lo otro no sabemos si cura o no cura. Y con esto hemos logrado que el cáncer de mamá se cure en muchísimas situaciones. Vos tenés, porque es una paciente con carcinoma ductal in situ, y a los 10 años esa paciente está curada. Es muy probable que no tenga mayor problema y que viva sin ningún problema. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico precoz y hacer la medicina ortodoxa que nos corresponde a nosotros como médicos y no vender cosas que no están consensuadas. Roberto, fuiste muy amable. Te agradecemos los minutos de charla. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, Pablo, te deseo que tengas muy buen día y muchísimas gracias por el programa.